¡Hey! Bienvenido a Toxomix, en este video te presento el extraño comportamiento de los delfines. Es bien sabido por la mayoría de nosotros que los delfines son criaturas muy agradables. Bueno, casi siempre, pero lo que sí es indiscutible es que es uno de los animales más listos de nuestro planeta. Su notable inteligencia es una gran cualidad, ya que la usan para jugar, ligar y hasta ponerse bien pachecos. O en otras palabras, a los delfines también les gusta consumir sustancias ilegales. Durante un documental realizado por la BBC lograron captar cómo unos delfines jóvenes mordían un pez globo, una criatura tan venenosa que hasta el animal menos inteligente sabe que debe alejarse de él. Sin embargo, gracias a este estudio se supo que en dosis muy pequeñas, las toxinas del pez globo producen un estado de trance en los delfines, es decir, provoca que estos mamíferos suban a la superficie de envueltas fascinados por su propio reflejo. También se pudo observar que los delfines compartían el pez globo entre ellos, pues como animales altamente sociables gustan de divertirse juntos. Esto demuestra que aún conocemos muy poco de los extraños comportamientos del reino animal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!